Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos una vez más para hablarles de política, por supuesto, porque desde el Centro Democrático están advirtiendo que empezó la ruptura institucional en nuestro país. Esto por cuenta de los diversos mensajes del presidente Petro, que a decir verdad no son claros. Un día habla de constituyente, al otro día dice que no, habla de referendo, después dice que no lo ha mencionado, culpa a los medios de comunicación. Pero lo cierto es que los colombianos no han logrado descifrar cuál es ese mensaje de fondo. Sin embargo, pues los sectores políticos, los sectores de oposición, sí están advirtiendo lo que podría pasar en nuestro país. Además de todos los escándalos de corrupción que se han conocido en los últimos días, los cuales las autoridades tendrán que determinar la culpabilidad y las responsabilidades y los actores principales. Pero para hablar de este tema, está con nosotros el representante de la Cámara, Hernán Cadavid, del Centro Democrático, quien hizo esta denuncia y nos va a contar justamente de qué se trata. Representante, bienvenido a Semana. Bueno, Diego, un saludo especial. Gracias por esta oportunidad que nos permite para llegar a la opinión pública del país y contarles precisamente esta preocupación y alerta que hemos presentado. ¿Cuál es la preocupación que tiene el representante? Porque cuando ustedes, y cuando digo ustedes, me refiero a la oposición, lanzan alguna advertencia desde el gobierno, dicen, no, mire, todo eso hace parte del golpe blando, es que no quieren dejar gobernar al presidente Petro. ¿Cuál es la preocupación que tiene? Bueno, Diego, digamos que no es un hecho solamente reciente, sino que son distintos momentos, distintas manifestaciones, actuaciones, conductas del gobierno nacional, del presidente de la república, que han venido socavando las instituciones. A veces le ha tocado a la Fiscalía General de la Nación en la época de Francisco Barbosa cuando él dijo, yo soy su jefe. A veces le tocó a la Corte Suprema de Justicia cuando la acercaron para presionarla y elegir fiscal, tanto que la propia Corte dijo, me hace el favor, me respeta, que nos sentimos secuestrados. Y nos ha tocado al Congreso de la República cuando nos ha dicho que si no aprobamos las reformas, pues entonces es porque tenemos connivencia con el narcotráfico y todo lo demás, que es la costumbre de él. Sin embargo, creo que eso ha llegado a un punto de maduración por parte del gobierno nacional, en el sentido de ya plantearle al país que si no se aprueban las reformas, hay un estallido y el ofrecimiento por parte de sectores cercanos al presidente como Álvaro Leiva de una constituyente que no cabe a todas luces, por lo menos en la mirada constitucional, de las normas vigentes en Colombia. Por eso nosotros hemos decidido acudir a la justicia, a la jurisdicción internacional, a la CIDH, al sistema interamericano, a Naciones Unidas, a la Unión Europea, a expresidente de la República en América Latina, en general a la comunidad internacional, para hacerles un recuento detallado y decirles que se está rompiendo la institucionalidad en Colombia. Sí, mire, es que acá hay varios asuntos con lo que acaba de decir, pero quiero preguntarle por el tema de Álvaro Leiva, porque ve uno a Rodrigo Londoño y a Timochenko diciendo que respalda al gobierno Petro, por supuesto, pero que la constituyente no está en el acuerdo. Pastora Lape, firmante de ese acuerdo, dice no, en el acuerdo no quedó plasmado el asunto de una constituyente. Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, dice ahí no quedó plasmada una constituyente. Humberto de la Calle, jefe de la delegación de los gobiernos en ese momento, lo niega tajantemente, Sergio Jaramillo igual, pero Álvaro Leiva insiste en que sí. ¿Usted puede entender eso, doctor Cadavid? Que tantas personas que realmente participaron lo nieguen y Leiva, quien fue asesor de las FARC en su momento, en esa negociación, insista en que sí. Bueno, Diego, lo primero que yo quisiera señalar es que nombres como Santos, Sergio Jaramillo y compañía no tienen la autoridad moral para decirle al país qué es lo que aplica constitucionalmente, en el sentido que ellos le torcieron el cuello a la constitución en el 2017 para imponer el acuerdo de La Habana contra la decisión del pueblo colombiano y llegaron a una interpretación donde finalmente lo que hicieron fue que al no haberse aprobado el plebiscito, entonces ellos con una proposición en el Congreso de la República dijeron, no, eso también aplica como manifestación popular, o sea, que ellos no son los autorizados moralmente ni éticamente para dar la lección a los colombianos. Sin embargo, es cierto que el acuerdo de La Habana en esa introducción, en ese preámbulo, cuando habla de gran acuerdo nacional, resulta que a Leiva y Monti Alegre, que es además pues un opinador, tramitador jurídico de ocasión, aparece por allá de la nada con sus teorías reforzadas, dice, ahí dice que hay que buscar un acuerdo nacional, o sea, que eso puede ser una constituyente, o sea, eso es más o menos como ahí dice acuerdo nacional, ahí podemos hacer lo que se nos antoje, eso no es así, y evidentemente siento en ocasiones que esa ruptura institucional en voces como Álvaro Leiva, ex canciller, hasta hace pocos días canciller, Eduardo Monti Alegre, una persona que el país ya ha conocido cuáles son sus formas, sus motivaciones, sus tiempos para opinar, pues evidentemente ponen en riesgo y en una gran inestabilidad y gran incertidumbre política al país, que no se puede menospreciar, esa intención, porque además el gobierno no los ha desmentido, Diego, así que por eso esa alerta de ruptura institucional que ya empezó, que se ha configurado, que en expresiones del gobierno, como cuando sancionaron a Álvaro Leiva y dijo, yo todavía no asumo la sanción, yo veré cuando la asumo, eso es ruptura institucional, eso es no atender la constitución, y todo eso lo venimos presenciando y por supuesto denunciando, Diego. En una democracia como la nuestra, doctor Cadevit, pues es válido que haya discusiones políticas, haya diferencias, escuchen diferentes posturas, eso está bien, pero al ver a un mandatario como Gustavo Petro lanzando duras críticas en contra del Congreso, los ha señalado de paramilitares, los traficantes, ataques en contra de la Corte en su momento de la Fiscalía, es decir, ¿usted tiene algún recuerdo que haya ocurrido esto en Colombia, doctor Cadevit, un mandatario discutiendo con todas las ramas del poder? Diego, no. Es claro que en gobiernos anteriores puede haber visiones, conceptos diferentes sobre un problema, alguna diferencia conceptual, es normal, pero es diferente cuando hay una conducta sistemática al ataque por parte del gobierno, por el presidente de la República, el gobierno de Colombia, contra las Cortes, solamente la Suprema a la hora de elegir fiscal, el Consejo de Estado, cuando tomó decisiones sobre Ros Barrera, César Pachón y otros, Petro les dijo, eso es un golpe blando, las decisiones de la justicia, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, que no le dijo que él era el jefe del fiscal general, que no le ha dicho a la procuradora general de la nación, contra todo lo que represente institucionalidad, Petro tiene un grave problema, lo tiene desde antes de ser presidente, lo tiene como presidente y los tendrá como expresidente, será un expresidente bastante problemático, porque es de los que llegó tarde, no hizo la tarea, y cuando ya pase su turno dirá cómo es que había que hacer la tarea, eso va a ser Petro como expresidente, ya lo proyectamos, en ese sentido es una persona que tiene una gran incapacidad de entender el funcionamiento del Estado, y pues evidentemente este es el resultado que hoy tenemos. Hay representantes, bueno, y también hay que sumarle el Consejo Nacional Electoral, que ha lanzado críticas contra los magistrados, sencillamente porque están investigando la campaña, así como han investigado las campañas de otros gobiernos, para eso está el Consejo Nacional Electoral. Oiga, representante, ¿será que Gustavo Petro, quien no hay que desconocerle que fue un gran congresista, se dio cuenta al llegar a la casa de Nariño de que realmente manejar un país es muy difícil? Pues sus resultados así lo comprueban, porque tiene la ejecución más baja en los últimos 25 años. Todos los que él señalaba de ser gobiernos corruptos, él resultó más corrupto y su gobierno que todos los anteriores. Sus ministros, sus altos funcionarios, en promedio duran entre 6 y 7 meses en un alto cargo. Sus propuestas, que se las presentamos al país en lo que denominamos los petroengaños más evidentes, han sido eso, propuestas. El tren volador Barranquilla-Buenaventura, los aeropuertos de Ayapel y de Tolú, que bajo ninguna circunstancia están en posibilidad de hacerse, el soterrado de la vía Soacha, que se lo prometió también a esa comunidad. Un día se levantó y dijo, Ejército Nacional, hagamos un tren entre Villavicencio y Puerto Gaitán, no existe una sola piedra para eso. Y hemos evidenciado con papel en mano, Diego, con respuestas del propio gobierno nacional, donde evidentemente no existe ninguno de esos proyectos, ni siquiera la posibilidad de avanzarlos. Evidentemente queda claro que es mucho más fácil decir que hacer, es mucho más fácil destruir que construir, es mucho más fácil tirar piedra y esconder la mano que construir en un país bastante complejo como este, sin mencionar que nos dijo a los colombianos que en cuatro meses tendría resuelto el problema del ELN y tenerlo resuelto es que acaba de publicar un documento donde ha acordado con esa guerrilla negociar el régimen político, el modelo económico y decirnos que lo que acuerden parcialmente tendrá que ser política de Estado. Ese es el balance de acabar el ELN en cuatro meses, como dijo, ya lleva dos años. En ese sentido, ¿el presidente Petro no inaugurará una obra de él? Sí, hemos visto que ha inaugurado algunas, pero son del gobierno anterior, del expresidente Iván Duque. ¿Gustavo Petro dejará en su gobierno alguna obra? No, las obras son los petroengaños. Todos los principales anuncios de obra pública importante, me faltó el aeropuerto Guayú, sin posibilidad alguna de avanzar. La Universidad Guayú no existe. Y lo que le estoy diciendo lo sustentamos públicamente, se lo dimos a conocer a la opinión. Él no tendrá posibilidad de inaugurar obra alguna de carácter importante. Y las que estaban en desarrollo, como por ejemplo las autopistas 4G, Pacífico 1, 2 y 3, que cruzan por el departamento de Antioquia, o Mar 1, Mar 2, que van hacia el mar de Urabá, lo que han hecho es obstruirlas. Usted ha visto lo que ha tenido que vivir la dirigencia del departamento de Antioquia, suplicando que por favor inyecten el recurso que se requiere. Entonces, ni las de él, ni las anteriores siquiera va a tener esa posibilidad. O sea que el balance es bastante negativo en términos estrictamente de resultados de obra pública en el gobierno de Colombia. Representante, Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, dijo que estaban buscando la reelección de Gustavo Petro, que para eso era la constituyente. David Racero, a quien antes no le gustaba extender el periodo presidencial uno o dos años, ahora sí le parece que es viable. Y el presidente, lo ha dicho él, para que no interpreten que lo decimos nosotros, dijo recientemente que no descartaba reelegirse. ¿Usted cree que estos tres escenarios son aislados o todo hace parte de una estrategia del petrismo para intentar quedarse en el poder? Sin duda alguna, Diego, ellos tienen la intención de aferrarse al poder. Una persona como David Racero, absolutamente cercana al presidente de la República, no va a salir a hacer esas expresiones de tuitero con tiempo. Ni la señora Zuleta va a ir a hacer planteamientos y que Petro no me dijo yo lo oí, yo lo hago. Pero además el presidente de la República no los desmiente. Entonces, deja que transcurran y avancen estas discusiones nacionales. Pero uno les quisiera decir, mire, mientras ustedes están pensando en reelegir, no sé qué pretenden reelegir. ¿A Olmedo? ¿Qué pretenden reelegir? ¿A los Schneider, Pinilla? ¿Qué pretenden reelegir? ¿A los escándalos con Laura Sarabia, Marelvis, los coroneles y todo lo que ha sucedido? Es decir, van a cumplir dos años, el gobierno se les empieza a acabar, empieza la curva descendente, tienen la peor ejecución de los últimos 25 años, tienen los mayores escándalos de corrupción, no van a inaugurar una sola obra pública importante en Colombia, tienen el peor desempeño de la economía, inclusive después de pandemia. ¿Qué es lo que pretenden reelegir? Esa sería la pregunta, antes que dejarnos meter en la discusión sobre si prevalece o no el preámbulo de la Constitución, que evidentemente es importante tener esa alerta, pero el fondo es que ellos no le han cumplido, como tampoco, y lo vamos a demostrar próximamente, le han cumplido a la juventud en Colombia y muchos otros frentes. O sea, que yo no sé qué es lo que quieren reelegir, tal vez la corrupción. ¿Habrá otro escenario o otra posibilidad por la que el gobierno pueda cumplir con la Constituyente? Es decir, el mecanismo legal, ya han dicho que no es necesario, es decir, el Congreso de la República, ¿hay otro mecanismo por el que pudieran lograr su objetivo? Ninguno, Diego. Por fuera de la Constitución, ningún mecanismo. Los estados de excepción, en comparación o en diferencia con los estados de sitio de la Constitución de 1886, tienen una enorme diferencia. Los estados de sitio de la Constitución del 86 permitían excepcionalmente sobrepasar la Constitución. Los estados de excepción de la Constitución del 91 no permiten, bajo ninguna circunstancia, superar el mandato de la Constitución y estamos en vigencia de ella. Si hay una fórmula diferente por fuera de la Constitución, evidentemente es el desconocimiento y la ruptura institucional que tanto hemos denunciado. No hay otro camino, no existe otra fórmula legal o constitucional distinta a las hoy establecidas. Lo otro sí sería un evidente golpe de Estado. Bueno, y ya nos advierte las preocupaciones de la ruptura institucional, de lo que usted está denunciando, representante. ¿Qué puede pasar también con estas alertas que usted está haciendo? Diego, lo primero es que buscamos que tenga como consecuencia la mirada de la comunidad internacional a los síntomas de alerta cada vez más evidentes sobre lo que allí está sucediendo. Segundo, que esa comunidad internacional respalde al Congreso de la República independientemente, pero esencialmente a la justicia en Colombia. Hoy es la justicia, en gran parte, la barrera de contención sobre la ambición política de Gustavo Petro. Con una Corte Constitucional sólida, con un Consejo de Estado sólido, con una Corte Suprema de Justicia sólida, le será muy difícil al Gobierno Nacional avanzar en esa ambición política de interpretaciones desmedidas en cabeza de Leyva, Montalegre y compañía. Se requiere la fortaleza institucional y el respaldo y rodear institucionalmente a la justicia en el país, no solamente de parte nuestra, de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de los gremios, de los colombianos en general, sino también de la comunidad internacional, porque serán quienes deban dirimir en cierto momento la legalidad o no de cualquier audacia absurda de las que pueda presentar el Gobierno de Colombia. También hay otro asunto del que ha hablado el presidente Petro. Dice que hay un bloqueo en el Congreso por parte de ustedes a las iniciativas del Gobierno. ¿No es así? A él le parece bloqueo, digamos, la única forma en que él no viera bloqueo es que el Congreso se allanara a aprobar lo que a él se le antoje. Pero no dice que hay bloqueo cuando se ha aprobado la jurisdicción agraria, proyecto del Gobierno. No dice que hay bloqueo cuando se ha presentado un avance en la reforma a la educación, proyecto del Gobierno. No dice que hay un bloqueo cuando le han aprobado en tiempo récord en la Comisión Séptima de la Cámara. Vaya usted a saber de qué formas la reforma pensional. Ahí sí no dice que hay bloqueo. Pero cuando tenemos una expresión de oposición que queremos debatir algunos alcances de algunas reformas mal planteadas por ellos, entonces resulta que hay un bloqueo. Mejor dicho, en la práctica, él desearía que hoy el Congreso no exista. Petro desearía que en el escenario en el cual él erigió su carrera política para llegar a la presidencia de la República, que es el Congreso, hoy nos silenciemos, hoy no nos manifestemos, hoy no hagamos oposición. Pareciera que las llaves de la oposición en Colombia las tenía él, las echó al mar y nadie más las puede volver a utilizar para dejarlo avanzar en sus propósitos. Esa es la mente de una persona que no está apta para estar al frente de un gobierno y que desconoce por completo la institucionalidad. Sobre todo, representante, que el Congreso no es notario del Ejecutivo y parte de la democracia es que las discusiones se aprueben o se rechacen. Eso es totalmente válido. Y ahí hay un punto, representante, no sé si usted esté de acuerdo, y es que el presidente Petro habla de una representación o de pueblo y tal vez el Congreso tiene más legitimidad, porque fue elegido por 20 millones de colombianos. No solamente la legitimidad popular, sino también que los pensamientos marxistas como los de Petro abusan excesivamente de la palabra pueblo. Entonces han definido que el pueblo son ellos, los demás como que venimos siendo una especie de marcianos, como que no somos pueblo, no representamos a nadie, como que llegamos bajados yo no sé de dónde y que ellos son los únicos que pueden hacer esa representación. advierto lo que puede pasar el 20 de julio, cuando ellos han convocado las llamadas asambleas populares. Seguramente lo que va a tratar de hacer es socavar la legitimidad de la instalación del Congreso el 20 de julio para decir que el verdadero pueblo es con el que él se reúne en un coliseo que trae a la minga y a todos sus amigos financiados con plata pública y dirá que ese es el pueblo y que los demás obedecemos a poderes narcotraficantes solamente cuando no se le aprueban las reformas. Si se le aprueba algún proyecto, felicita entonces al Congreso. Eso es un poco lo que tenemos. Un dictador en potencia, en desarrollo y un desconocedor por completo de las reglas y de los límites institucionales de este país ha elaborado su carrera toda políticamente, desconociendo las normas, las leyes, los parámetros de control y pues evidentemente llegó con esa misma mentalidad al gobierno de Colombia. Llevan dos años, le va a quedar uno más de acción política, el último será de Congreso, de presidencia y de campañas y evidentemente a este gobierno se le fueron las luces, no alcanzó, no pudo cumplir con nada de lo que prometió. ¿Será que sí va a pasar algo el 20 de julio, representante? Hay mucha expectativa con lo que pueda pasar ese día. Digamos que está claro que no es necesario que el presidente instale las sesiones, pero ¿cree que va a ocurrir todo esto que nos está comentando? Yo creo que él va a hacer presencia en la Asamblea Popular, va a contraponer públicamente al Congreso con esa Asamblea, va a ir a decir que la Asamblea es la que tiene la legitimidad, es el verdadero pueblo al que él representa y que nosotros no entendemos esas exigencias de ese pueblo y que nos pedirá que se aprueben las reformas porque ese pueblo lo pide. Es lo que va a ir a hacer, socavar al Congreso de la República, atacarlo, enviar mensajeros, enviar mensajes, enviar mensajes de desconocimiento y entonces nosotros tendremos que estar preparados porque lo que está sucediendo de algunos grupos radicales como Congreso de los Pueblos, acostumbrados a estar en toda esta actividad cuasi delictiva, tomándose la anunciatura, entre otros, son formas que vienen sucediendo en otros países. En Honduras algo parecido pasó y recuerde que cuando el estallido importaron modelos de protesta para Colombia desde Chile y otras partes, no descartemos que esos grupos radicales aparezcan el 20 de julio a entorpecer, a socavar, a impedir el desarrollo del Congreso de la República. Lo que tendremos que pedir a la fuerza pública es la garantía total para que quienes estamos en el Congreso podamos asistir libremente y sin la presión violenta de esos sectores que acompañan a Petro y lo han acompañado toda su vida. Representante, finalmente, mire usted volviendo al acuerdo de paz de 2016. Ahí no se habla de constitución, de una constituyente, perdón, en lo que uno puede leer, pero también está claro que quienes cometan delitos, hayan cometido delitos y hayan abandonado el proceso de paz, pues no tenían oportunidad de un nuevo diálogo político y perdían todos los beneficios jurídicos. Sin embargo, mire, van el 24 de junio a iniciar la negociación con la segunda Marquetalia, que es la que lidera Iván Márquez y todo ese combo de personas que decidieron volver a armarse. ¿Qué puede pasar ahí? Porque se suponía que el único camino era el sometimiento a la justicia y ya ve que no. Diego, yo quiero hacer un llamado a personas como Humberto de la Calle, el general Mora, Sergio Jaramillo y todos los que posaban como altísimos negociadores del gobierno Santos. Tanto se les dijo que podrían causar un gran daño institucional en Colombia. Y una persona como Humberto de la Calle hoy dice, no, yo ya no voy a dar más declaraciones al respecto. Señor, usted es el responsable de lo que así se firmó. Ayude, por lo menos, a contrarrestar en la manera en como corresponde, ahora que tiene una curula en el Congreso toda esa intención de destrucción de la Constitución. Entonces nos dejan el daño, dejanlas con puertas abiertas y ahora la postura sencilla es decir, yo ya dije lo que tenía que decir, a mí me da mucha pena, pero esas personas no asumen nunca una responsabilidad política. Y no solamente eso, también la interpretación que habían dicho que quienes reincidieran en el acuerdo no podía volver a obtener beneficios de una negociación de paz que hoy Iván Márquez ya está sentado como un político con el gobierno de Colombia. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Otra vez Humberto de la Calle y compañía en silencio. Ahí sí ya no les interesa ser intérpretes jurídicos de la Constitución y de toda la doctrina que nos emitían a nosotros cuando hacíamos los reproches en la época del no. O ellos tienen que responder también por eso, Diego, por lo menos ser solidarios con Colombia y la institucionalidad que bastante les ha dado a ellos para salir a defenderla en este momento. Señor Humberto de la Calle, este no es momento de silencios, este no es momento de omisiones. Asuman responsabilidad por el instrumento que le dejaron a estos grupos que hoy son los únicos que se están beneficiando. Representante, mil gracias. Quedaremos atentos entonces a todas estas alertas que usted está enviando una final y rápida, representante, la reforma pensional. ¿Va a pasar o no? Quedan dos semanas. Diego, no debería pasar. Tienen números para pasarla. Lo quiero decir aquí clara y públicamente. El representante Andrés Cachi, aun cuando se le debe presumir su inocencia como a todos los ciudadanos colombianos, debe apartarse de la presidencia de la Cámara de representantes durante el marco del debate de la reforma pensional. No puede ser que salga el señor Schneider Pinilla en las puertas de la Corte Suprema de Justicia a reiterar que entregó recursos públicos al presidente del Senado y de la Cámara y que los colombianos vayamos a abordar el debate, los representantes a la Cámara vayamos a abordar el debate bajo la presidencia de calle como si nada hubiese sucedido. Lo digo aquí en el medio de comunicación y lo reiteraré en la plenaria de la Cámara de Representantes. Debe apartarse de la presidencia y de la orientación del debate de la reforma pensional. Esperemos a ver qué pasa. Representante Hernán Cadavid, mil gracias por haber estado con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, Diego, a usted. A Revista Semana, como siempre, muchas gracias. Un gran abrazo. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de nuestras redes sociales e ingresen a semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.